Yo le quería pedir desde la banca, o tal vez mocionarlo, el sistema de reuniones que implementó con la propuesta que trajo la señora concejal Sonia de la Arena, no sé si lo implementaron desde el bloque o es a través de la concejal de la Arena, me gustaría por ahí tener las líneas de acción que vamos a llevar a cabo si esto continúa, porque la verdad que el miércoles pasado fuimos como representantes del Consejo Deliberante a una reunión que fuimos invitados por la concejal Sonia de la Arena, desde este lugar, o si no mal recuerdo, por la concejal del Frente Renovador, perdón, María Rosas, a una reunión a Sierra de la Ventana en el Centro de Interpretación, donde asistieron vecinos de la localidad y de Saldungaray. Y la verdad que no pasé un momento agradable, porque transmití en esa reunión inquietudes que me habían pedido algunos vecinos, tanto de Sierra de la Ventana como de Saldungaray, y no fui respetada por usted, señor Presidente. Y la verdad que solicito, por esa razón, desde este lugar, que si se van a continuar haciendo reuniones que me parecen muy productivas, siempre y cuando uno se pueda expresar democráticamente, cosa que a mí no me pasó, porque me retaron al querer expresarme democráticamente, le solicitaría que determinen las líneas de acción de cómo se van a implementar las próximas reuniones. Porque si bien recuerdo, estábamos acostumbrados en reuniones que se han realizado en otras localidades, pedidas también especialmente por la concejal de la Arena, como en la localidad de Saldungaray, hemos asistido a varias reuniones. Y la verdad que cuando ustedes eran concejales, no eran oficialistas, se expresaban democráticamente y nosotros los respetábamos. Así que, por favor, les solicitaría que a partir de la próxima se determinen las líneas de acción y en base a eso nosotros decidiremos si vamos a continuar asistiendo o no.